y si te gusta lo callado, vamos hacer lo guillao, si te gusta lo callado, vamos hacer lo guillao, que tu eres chimiri, kichimiri, 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 kichim por un efecto una vaina en esa voz del loco y iluminar vamos a ver y si te gustan los callados vamos a lograr y si te gustan los callados vamos a lograr si te gustan los callados vamos a lograr para chiviriqui 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 te gusta eso está muy lento yo lo siento 18 no lo corren 118 se oye duro a ver que se escuchan más bacán y tú lo digo que siempre los duros son ahí que están no 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 se escucha por favor ponme duro ponme duro habla ya leo ponme la música por la música son nada más según mi escala el boludo habla así como pero no importa y 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 m y y y y y y y chiqui chiviriquin chibiriqui Chibiriquin y no te ayude para las mujeres Chibiriquin este es para los tigres No te pago el tigre y lo cuero el degrado, lo cuero el degrado. No te pago el tigre y lo cuero el degrado.